Se realizó el primer festival de la fotografía análoga y allá anduvo nuestra compañera Xochitl García Rodríguez, cubriendo parte de las actividades de este bello festival. No sé si la producción tiene un reporte o solamente es este videíto, pero como vemos, pues hubo ahí bastantes actividades, hubo algunas conferencias, sobre todo de figuras de todo el estado, que es algo que me gustó mucho de este festival. No solamente se quedó como en Ciudad Victoria, esto se desarrolló hoy en Ciudad Victoria, pero bueno, pues también hubo invitados de acá de Ciudad Madero. Mi maestra Alondra García, quien estuvo también ahí compartiendo su experiencia de acercamiento con la fotografía análoga. También estuvo Daniel Orlando de Tula, quien dio una conferencia sobre la historia de la fotografía análoga y también pues dio a conocer parte de su trabajo de revelado fotográfico, algo bastante interesante. El festival tuvo cerca de 50 asistentes quienes estuvieron por ahí, sobre todo disfrutando de la exposición de fotografías hechas por estudiantes de Ciudad Madero y de Ciudad Victoria, quienes asisten al estudio de Alondra García y de Gonzalo García Sainz, quien el gran fotógrafo Gonzalo García Sainz, pues fue quien dirigió este festival de manera muy acertada. También hicieron ahí una práctica de fotos y revelado en los jardines del Museo Regional de Historia de Tamaulipas y bueno, pues parte de lo que se vivió hoy allá en Ciudad Victoria para conmemorar el fantástico Día Internacional, Día Mundial de la Fotografía. Sí, que viva la fotografía, que maravilla, es una de las cosas que a mí me fascinan, además en mi familia tengo el gusto de contar con una gran fotógrafa que es Hiroko Nakamura y además, bueno, ella no lo dice, pero Tania Villanueva es una brillante fotógrafa, ¿eh? ¿Han visto sus fotografías? Si no, no se las pierdan, ojalá algún día nos pueda compartir parte de su colección, yo tengo el gusto, la dicha de tener alguna de sus fotografías también, que son maravillosas en blanco y negro sobre todo, que yo creo que es su especialidad, ¿eh? Puedo estar equivocado, pero bueno, aquí está la fotógrafa que nos lo comente. No, en eso, contrario a lo de Kamala Harris, no te equivocas, me gusta más tomar fotografías en blanco y negro y una de las cosas más interesantes que justo me gustó de este festival, al que lamentablemente no pude asistir, pero espero que en la próxima edición pues sí vaya, fue que justamente pues traen a la época actual este sistema de fotografía análoga que pues ahora ya se ha dejado mucho de lado pues por la tecnología, ¿no? En la inmediatez de los celulares que hace que mucha gente crea que es fotógrafa, pero pues la verdad es que de revelar algo, de encuadres y demás, pues no se le da mucho, así es que, bueno, pues me gustan estos procesos muy preciosistas de fotografía, sobre todo hubo ahí algunas exposiciones de cámaras, había unas holgas que son mis favoritas para hacer fotoanáloga, entonces creo que fue un festival bien, 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 bien bonito y bien bello, y sí, luego ahí haré una galería de fotografías que he tomado, pero en algún momento que tenga tiempo para hacer eso. Por favor, nos harás muy felices.